Esta noche en las breves, sentencian a 20 años de prisión a 4 asaltantes. Tras explosión de pipa en Chalco, hay varios lesionados y daños materiales. Clausurán bar clandestino en Pachuca, entraban por un refrigerador falso. Buenas noches, les saludo a Jazmín del Rosal, iniciando con las noticias más relevantes. El agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos contra el Transporte Público de esta Fiscalía General de Justicia del Estado de México, acreditó la participación de cuatro sujetos en el delito de robo de vehículo con violencia, por lo que un juez judicial de Gilotepec les impuso una sentencia condenatoria de 20 años y 4 meses de prisión. Se trata de Jesús Ulises Martínez Reséndiz, Marco Antonio Román Hernández, Brandon Joaquín Monroy Gil y Edgar Aarón Gres Martínez, quienes fueron detenidos por el robo de un vehículo de la marca Nida, donde eran trasladadas 16 cabezas de ganado en la autopista México-Querétaro. Este ilícito ocurrió el 9 de enero del año 2020, cuando estos sujetos se hicieron pasar por policías e interceptaron la unidad de la carga referida, supuestamente para realizar una inspección. No obstante, amagaron con armas de fuego a sus tripulantes para despojarlos del vehículo con el ganado. Los agresores mantuvieron a sus víctimas privadas de la libertad por más de cuatro horas en un cerro cercano al poblado de Encinillas. Los agraviados presentaron la denuncia correspondiente en el Centro de Justicia de Gilotepec, en donde el representante social integró la carpeta de investigación correspondiente. Luego de las indagatorias realizadas por elementos de esta institución, permitieron la detención de los cuatro individuos como probables partícipes del ilícito, por lo que fueron remitidos ante un juez, autoridad que previo a proceso legal exictó esta condena. En otra noticia, varias personas lesionadas, dos casas y tres vehículos, fue el saldo que dejó una explosión de pipa de gas LP en la colonia Pueblo Nuevo, en el municipio de Chalco, Estado de México. De acuerdo con las primeras indagatorias, aproximadamente a las 10.30 horas de este lunes, una unidad perteneciente a la empresa Gas Urbano circulaba por la avenida del Tesoro, cuando al cruzar un tope una de las pálvulas presuntamente se desprendió, lo que provocó una chispa al rozar con el pavimento y explotó. Las llamas se extenderon a dos casas y tres vehículos estacionados cerca de la zona, dos quedaron calcinados y uno más fue alcanzado por el estrueno, resultando con los cristales rotos. Al lugar arribaron cuerpos de emergencias quienes brindaron atención médica a cinco personas con crisis nerviosa. El chofer de la unidad resultó con heridas graves, así como a un joven identificado como Miguel Ángel Fernández, de 25 años de edad, quien al parecer tuvo quemaduras en el 80% de su cuerpo, razón por la cual fue trasladado de emergencia a un hospital cercano. Testigos señalaron que los tripulantes de la pipa circulaban a exceso de velocidad y se pasaron el tope, situación que pudo provocar el incidente. Al lugar también arribaron unidades de la Policía Municipal y la Guardia Nacional, quienes acordonaron la zona. La última de las breves. Pese a estar en semáforo epidemiológico color rojo, los dueños de un bar clandestino en Pachuca decidieron burlar las restricciones sanitarias y operar hasta altas horas de la noche, montando un refrigerador falso como entrada al lugar. El recinto abrió la noche del sábado y la madrugada del domingo, en el que se encontraban un grupo de 35 personas pese a la pandemia de COVID-19. Autoridades de Seguridad Pública y Protección Civil acudieron tras un reporte recibido para informar sobre un evento clandestino al interior de un establecimiento de la Plaza del Valle. Los oficiales al llegar al lugar encontraron un acceso, en donde se encontró la entrada y salida de personal de uno de los establecimientos, en el que encontraron la reunión clandestina. En el operativo no hubo personas detenidas, pero sí acciones administrativas contra los organizadores, así como la clausura del bar. Nos vemos en la próxima emisión con más información. ¡Gracias!